Cada vez más son las lamentables noticias como esta. Un escalador de rascacielos de origen chino falleció al intentar tomarse una selfie. El joven de 26 años planeaba fotografiarse en la cima de un edificio de 62 pisos sin ningún tipo de protección. Durante la maniobra por la que recibiría 15 mil dólares, no logró reincorporarse y cayó de una altura de 190 metros.